La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar hay que aprender y hay que saber de números y letras para hacerse valer, del cómo y del por qué, de plantas y animales de hechos y lugares, de aquí y de allá, de esto y del otro muchos momentos de aplicación y otros tantos de diversión matemáticas, literatura, historia, etérea, ecuandatura y letra ciencias, idiomas, dibujos sociales, deportes, informática, tecnología, música Todo esto sirve para saber de dónde venimos y a dónde vamos La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar Las amigos con quien vivir, muchas cosas a compartir muchas anécdotas que vivirás, serán recuerdos que tú tendrás vale la pena ir a estudiar, que con el tiempo tú apreciarás La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar Tendrás amigos con quien vivir, muchas cosas a compartir muchas anécdotas que vivirás, serán recuerdos que tú tendrás vale la pena ir a estudiar, que con el tiempo tú apreciarás La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar La vuelta al colegio hay que estudiar, despierta niño a madurar